El senador Franjul sostuvo que el presidente cumple con las leyes migratorias y que ninguna nación nos puede en esa dirección imponer políticas. El país libre y soberano de toda potencia, además tenemos una soberanía, esa soberanía que corresponde a un país financiero, y tenemos una ley de comunicación, y es conflicto con las leyes, en este país no se ha hecho nada, se está haciendo lo que es la deportación, es deportar a aquellos que están indocumentados. Refirió que el gobierno hace lo que debe de hacer, que es defender su territorio y deportar a todo aquel, sin importar su nacionalidad, que no cumpla con las leyes migratorias del país. Yo creo que en el país, los gobiernos siguen atrasando las líneas que han atrasado con los presidentes de la Comunidad de ellos, ellos han atrasado una nueva posición en el gobierno norteamericano, pero ellos tienen que ver con sus leyes, con sus leyes, que tienen que ver. En cuanto al vecino país Haití, indicó que ninguna otra nación le ha prestado la ayuda que le ha proporcionado República Dominicana. Llamó el senador Franjul a Francia, a Canadá y a los propios Estados Unidos a que asuman un programa de asistencia real a esa nación, devolviéndole, aunque sea un poco, de las riquezas que obtuvieron de esa nación. Una de las partencias que prácticamente explotaron ese país, que se llevaron todas las riquezas de Haití, porque ellos tenían las riquezas igual que nosotros, fue Francia, el Cánada y no me cuesta mucho. Ellos tienen que enfrentar esa real situación, por las devastaciones y llevarse todas las riquezas de esa nación. ¡Gracias!